Quiero oír tu voz, estuve pensando siempre en mí Pero hoy me arrepiento de no estar cerca de ti Pero hoy me hace falta tu luz y tu amor Padre, vuelvo a casa, estoy arrepentido Soy tu hijo, perdóname Quiero sentir de nuevo tu calor tan paternal Quiero oír tu voz que me llama Quiero compartir tu mesa y tu pan Estuve caminando, piñegas Estuve caminando sin tu luz Estuve mucho tiempo sin querer oír tu voz Estuve pensando siempre en mí Pero hoy me arrepiento de no estar cerca de ti Pero hoy me hace falta tu luz y tu amor Padre, vuelvo a casa, estoy arrepentido Yo soy tu hijo, perdóname 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 ¡Gracias!